Noche de Peruanidad, Noche de Halloween, ¡qué monstruos! Lunes 31 de Octubre, en el Palacio El Recital, La Zorampín del Folclor, Noche Espectacular, Edgar Cayetano y su poder musical, Los Besos Más Dulces, La Inspiración de Corazones, Karina Díaz, Milta Bartales, César Torres, Creatividad Perú, Music, Meli Guamán, Lunes 31 de Octubre, Baila, goza y brinda por la canción criolla, En el Palacio El Recital, Frente a Mega Plaza Norte Los Olivos, Ocho de la noche,